Quiero algo nuevo que me vuele La cabeza que me calme o me apendeje Quiero un poco de desastre Quiero algo improvisado El placer embotellado Solo un poco de hermosura Adulterada la locura No siento nada, pero todo, todo está muy bien así No siento nada, no tengo miedo No siento nada, pero todo, todo está muy bien así No siento nada, así es la vida Soy como un zombie Quiero un huracán, un complicado Artefato, una propuesta Indecente, algún felino motivado Quiero hallarle a la luna, los pixeles de fortuna Quiero estar en otra vida Y es que estoy tan aburrida No siento nada, pero todo, todo está muy bien así No siento nada, no tengo miedo No siento nada, pero todo, todo está muy bien así No siento nada, así es la vida Soy como un zombie No siento nada, así es la vida Que no hay tan adjunção Más como un esqueci Quiero algo nuevo que me duele la cabeza No siento nada, pero todo, todo está muy bien así No siento nada, no tengo miedo No siento nada, pero todo, todo está muy bien así No siento nada, así es la vida Soy como un sonido